El pecado hostil Capítulo 12 El Mesías Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejo Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Isaías 9.6 Pero de ti Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables, Miqueas 5.2 Alguna noticia sobre las predicciones del dichoso Mesías, no tenemos nada mi señor, pero el humano lo denominará Dios, eso es lo que sabemos, ¿volverán a ser sacrilegios? No aprenden No lo sabemos señor, pero tal cual la descripción que están dando, este Mesías podría ser algún Nephilim Dicen que traerá paz a todas las naciones, debe ser alguien fuerte ¿Nephilim? Para eso debería ser hijo de algún ángel, ¿no? Sí, a lo que me enteré, no hace mucho por un tipo llamado José, decía que su esposa había salido embarazada por obra del Espíritu Santo Debió ser algún ángel mensajero, pero alguien de algún rango alto El mensajero de Dios fue Gabriel, él hizo eso, él hizo un hijo con esa mujer, él será el Mesías que vendrá a salvar el mundo, ¿cómo se llama la mujer? No tengo idea, pero lo que podemos hacer es salir y pedir al rey de Herodes que se prepare para la venida del Mesías Así lo tomará como alguna amenaza de los israelitas, por lo cual decidirá acabar con ellos Y si le decimos que asesine a todos los niños varones Sabemos que es riesgoso salir Pero bah, ¿cuál es el problema? Mi padre dijo que yo soy el dios de este planeta, porque así lo quise Debo hacerme responsable de cualquiera que venga Ese Nephilim podría ser no un aliado, sino algún clase de enemigo para nosotros ¿Cree que Gabriel se haya revelado en contra de Dios? Esa es mi última opción Gabriel no haría algo así, es demasiado blando Habrá que averiguarlo Salgan y hablen con Herodes Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes Un ángel del Señor se le apareció a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te lo avise Porque el rey Herodes buscará al niño para matarle José se puso de pie cuando todavía era de noche Tomó al niño y a su madre y partió a Egipto Donde permaneció hasta la muerte de Herodes Cuando Herodes se enfureció, mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores Después de un tiempo que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció a José en Egipto y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel Que ya murieron los que amenazaban la vida del niño ¿Aún no encuentran a ese hombre? Han pasado 30 años y no sabemos de su paradero Bueno mi señor, en estas épocas hay muchos que hacen milagros a través de Dios No sabemos cuál realmente sea ese famoso Jesús de Nazaret Seguro es que se llama Jesús ¿No será ese tipo llamado Juan el Bautista? No mi señor, ese tipo está loco No tendría lógica que fuese un nefilin ¿Y si este no es un nefilin? Podría ser un humano ordinario y no sabemos nada Comienzo a desesperarme Volveré a salir, a averiguar algo con ese Juan el Bautista No, lo haré yo personalmente Los he esperado 30 años y ninguno dio con alguna pista Debo hacerlo yo Un día Jesús fue de Galilea a Jordán para que Juan lo bautizara Tan pronto como Jesús fue bautizado y salió del agua En ese momento se abrió al cielo Y él vio al Espíritu de Dios bajar como paloma y posarse sobre él Y una voz del cielo decía Este es mi hijo amado Estoy muy complacido con él Lo encontré Tenía razón ¿Es Juan el Bautista el Mesías? No, claro que no Es otro hombre ordinario Cuando le bautizaron el cielo se abrió Y sentí la presencia de mi padre Posándose sobre su hombro No es un nefilin Es alguien más cercano ¿Le conoce? Le conocemos y Parece que es nadie más y nadie menos que Yeshua El hijo de mi padre ¿Yeshua? ¿El hijo de Dios? Todos somos sus hijos Él no es especial Pero aquí la pregunta Es por qué está en la tierra ¿Por qué le enviaron? ¿Pretende quitarme el título de Dios? ¿Mi padre cree que no soy suficiente? Así que primero me quitas mi lugar en los cielos ¿Y ahora me lo quitas aquí? No permitiré que me quites a mis niños Eso no pasará Una vez nos venció No creo que sea buena idea enfrentarlo ¿Cuántos de los nuestros están allá afuera? Son muchos, mi señor Toda una legión de demonios acechando a la humanidad Y ni así le encontraron a tiempo Este es un trabajo que debo tomar yo mismo Es fuerte, sí Será difícil derrotarlo sin que mi padre interfiera Pero tengo una mejor idea Los semidioses no pueden resistirse a las tentaciones de la tierra Le mostraré el poder que tengo Y lo que puedo hacer por él ¿Cree que eso le compensa? Mientras esté en nuestro planeta Se encarnó Su peor enemigo no seremos nosotros Sino los mismos humanos que pretende salvar ¿Eh? ¿Quiere que salgamos y demos ideas al César para que acabe con él? No Si ese es el hijo de Dios Nos arriesgamos mucho Dejemos que los mismos humanos hagan su trabajo Ellos no permitirán la entrada de un nuevo rey El César tomará acción por su propia cuenta Y si no es él, lo hará otro Hoy en día los reyes abundan Y todos temen perder su poder Incluso Pilatos Podría ser su más grande amenaza Saldré a hablar con él Mi señor, eso es muy riesgoso Él le reconocerá Sí Me reconocerá Pero no hará nada en contra mí Además si no me acerco No sabremos con sinceridad a qué nos enfrentamos Debe tener mucho cuidado mi señor Si piensa enfrentarse a Yeshua No lo enfrentaré Solo hablaré con él Tendré cuidado Dios el Creador consideró que Lucifer No sería capaz de ser un Dios de paz Y amor en la tierra Por lo que el plan de haber creado a su hijo Yeshua No fue una coincidencia Dios siempre supo que Lucifer Su estrella de la mañana Algún día extinguiría su luz Por eso a Jesús La nueva estrella de la mañana Sería aquel que sería enviado a la tierra Para salvar a la humanidad Como último recurso Sin embargo No sería una tarea fácil Ya que para llevarse a cabo la misión con éxito Tendría que haber un gran sacrificio Donde Dios Daba a su único hijo para morir Y así su sangre salvaría a los condenados Lucifer sabía lo indefenso que sería al haber encarnado Pero también temía acercarse a hacerle daño Por lo que intentó solo persuadirlo Luego que el espíritu llevara a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación Después de ayunar 40 días y 40 noches Tuvo hambre Mientras se calentaba en la noche en medio de la nada Con una pequeña fogata El tentador se le acercó Y le propuso Hola amigo ¿Cómo estás? Sé quién eres Sí Si eres el hijo de Dios Ordena estas piedras que se conviertan en pan Se ve que tienes hambre Escrito está Que no solo de pan vive el hombre Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios Vamos Veo que has encarnado para venir a la tierra Será difícil para ti mantenerte de pie si no comes algo No voy a escucharte Mira esto Observa como mi padre te envuelve y te lleva donde yo quiero Luego el diablo le mostró la ciudad santa E hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo Y le dijo Si eres el hijo de Dios Salta Escrito está que si algo atentara contra tu vida Dios ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos Porque no permitirá que azotes contra piedra alguna También escrito está No pongas a prueba al señor tu Dios Vaya No te convenzo con nada Regresemos al desierto y déjame mostrarte algo más El diablo llevó a Jesús esta vez a una montaña en lo más alto Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor ¿Puedes verlo? Mira como el sol hace brillar las puntas de cada edificio Y se pondrá mejor porque la humanidad corre a paso rápido Todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras Es más de lo que mi padre puede ofrecerte Vete Satanás porque escrito está Adora al señor tu Dios y sírvele solamente a él Bah, está bien Tus recuerdos no están completos en tu cuerpo encarnado, ¿cierto? No, no lo recuerdo todo Eso es verdad Pero sé quién soy y a qué vine A qué viniste Eso no puedo decírtelo Déjame verlo e indagar en tu futuro ¿Puedes hacer eso? Déjame intentarlo Lucifer tocó la frente de Jesús Y así vio para qué había sido preparado Esto no solo lo vio Lucifer Sino también Jesús Quien moría de miedo por lo que vio Una corona de espinas Y una cruz de madera Y azotes con humillaciones por parte de la humanidad ¿A eso te enviaron? ¿A morir? ¿Qué clase de misión es esa? Mi padre está loco No cabe duda de ello No le importa a nadie más que su propia voluntad Únete a mí Y evitaré tu condena Va a pasar Lo que tenga que pasar Te lo advertí, pequeño hermanito Si no estás conmigo Los humanos te harán pedazos Piénsalo bien Si me necesitas Sabes dónde encontrarme Hay muchos súbditos de mí acá afuera Dentro de los seres humanos Podrás notificarme con alguno de ellos Tengo toda una legión de demonios a mi disposición Aléjate de mí Volveremos a vernos Mesías, Rey de los judíos Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan Regresó a Galilea Estaba listo para comenzar con su misión Así es como consiguió a doce discípulos que le acompañarían hasta el final Sanando a miles de enfermos Y enfrentándose cara a cara a las legiones de demonios por Lucifer Con el poder que Dios le concedía Cuando Jesús llegó al otro lado A la región de los ganaderos Dos hombres endemoniados le salieron al encuentro Tan violentos que nadie se atrevía a pasar por su camino Al toparse de frente a Jesús dijeron ¿Por qué te entrometes? Hijo de Dios ¿Has venido aquí a atormentarnos? A cierta distancia había una manada de cerdos Por lo que Jesús miró fijamente a estos hombres Y expulsó sus demonios para mandarlos a los cuerpos de los cerdos Y cuando los dueños ganaderos vieron esto Fueron directo a Jesús Y le suplicaron que se alejara de la región Jesús continuó haciendo múltiples milagros Sanó a un paralítico Resucitó a los muertos Sanó a los ciegos y a los mudos Y dio descanso a los cansados Sus milagros corrían por todo el mundo Y cada vez se hablaba más del profeta Jesús de Nazaret Un siervo escogido por Dios Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo Y Jesús lo sanó De modo que pudo ver y hablar Toda la gente se quedó asombrada y decía ¿No será este el hijo de David? ¿Nuestro Mesías prometido? Pero al oírlo los fariseos dijeron Este no expulsa a los demonios con la mano de Dios Sino por medio de Belzebú ¡Príncipe de los demonios! Si Satanás expulsara demonios Estaría obrando en su contra ¿Cómo mantendría de pie así su reino? Ahora bien En verdad les digo Si yo expulso a los demonios por obra de Belzebú ¿Sus líderes por medio de quién los expulsan? Si expulso a los demonios por medio del Espíritu Santo Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes Las parábolas de Jesús dejaban sin palabras a los fariseos Dejándoles sin evidencia para actuar en su contra Tiempo después de que Jesús sea tan nombrado en toda la región Jesús comenzó a advertir a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén Y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos Maestros de la ley judea Les contó que le asesinarían Y que sería resucitado al tercer día De ninguna manera Rabí No permitiré que eso suceda jamás Aléjate de mí Satanás Quieres hacerme tropezar No piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres Si alguien aquí quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tomar la cruz y seguirme Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa La encontrará ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Elías ya vino y no lo reconocieron Sino que hicieron con él lo que quisieron De la misma manera va a sufrir el hijo del hombre a manos de ellos Así como el hijo del hombre no vino para que le sirvan Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Los fariseos tienen la responsabilidad de imitar a Moisés Así que ustedes deben obedecerlo y hacer lo que les digan Pero no hagan lo que hacen ellos Porque no practican lo que predican Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas El tiempo corría Y la hora del Cordero de Dios en sacrificio se acercaba Así que tomó a sus discípulos y les dijo Como ya saben faltan dos días para la Pascua Y el hijo del hombre será entregado para que lo crucifiquen Se reunieron entonces los jefes sacerdotes en el palacio de Caifás El sumo sacerdote Y con artimañas buscaban como arrestar a Jesús para matarlo Uno de los doce discípulos de Jesús El que se llamaba Judas Iscariote Fue a ver a los jefes de los sacerdotes Y les dijo mientras estaba siendo poseído por el mismo Lucifer ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? ¿Qué te parece treinta monedas? Sé que las necesitas más que nada ahora El hombre al que besé en la mejilla derecha Esa será la señal Mi señor, parece que tenía razón Los humanos condenaron a su salvador Fue difícil entregarlo a los grandes reyes Pero al final Judas solo necesitaban un pujoncito Eso no me convierte en el culpable de sus acciones Cuéntenos mi señor, ¿cómo pudo entrar en Judas Iscariote sin que Yeshua se diera cuenta? No lo sé O cada vez soy más fuerte O empiezo a creer que tanto mi padre como Yeshua Permitieron que tomara la mente de Judas ¿Por qué ellos permitirían eso? No lo sé Sé que la misión de Jesús es morir Pero ¿qué ganaría con eso? Si usa su sangre para purificar al humano Pero una vez muerto, todos lo olvidarán Y harán de sus enseñanzas nada No aprendieron de Moisés Tampoco lo harán con él Entonces, una vez muera Seremos los amos y señores de la tierra Sí Así mi padre verá que incluso su hijo amado falló No le quedará más que reconocerme a mí como la máxima autoridad santa en este planeta Sí, así será Yeshua pierda manos de los humanos Y nosotros seguiremos ilesos Se vienen las fiestas santas Pasémosla bien por ahora No tardan en atrapar al profeta Y me llenaré de placer viendo cómo le castigan Y le dan su merecido sus queridas ovejas que tanto ama Ha, 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 ha